Pedro Sánchez ha hecho una de esas promesas que provocan carcajadas entre los españoles. El presidente del gobierno ha prometido este miércoles crear más de 800.000 puestos de trabajo y alcanzar un impacto adicional de 2,5 puntos anuales de crecimiento. Este anuncio de Pedro Sánchez lo ha realizado mientras informaba del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española. El presidente del gobierno presentó los cuatro ejes transversales del plan, la transición ecológica, la cohesión social y territorial, la digitalización y la igualdad de género. Las palabras de Pedro Sánchez han provocado un aluvión de reacciones, la gran mayoría críticas con la promesa, ya que nadie cree que el actual gobierno de coalición sea capaz de crear empleo y menos 800.000 puestos de trabajo. Perdón, que alguien me aire. No conozco mucho la historia de España en este caso. ¿En qué momentos de los últimos 35 años la izquierda ha creado tanto empleo? Saludos, preguntaban algunos de manera irónica en Twitter para recordar que la izquierda es experta en destruir empleos. La última vez que el PSOE prometió crear 800.000 puestos de trabajo, en la campaña de 1982, el paro creció tanto que al final se acuñó aquel jaboso chiste, no eran 800.000 puestos de trabajo, eran 800.000, recordaron algunos.